Buenas tardes a todos hermanos y hermanas, nosotros somos del pueblo indígena Otomí San Francisco Magú. Tenemos a bien entregarles un humilde saludo desde nuestro pueblo, pueblo Otomí, que agradece desde nuestras voces la invitación a sumarnos para caminar entre todos ustedes. Nos sentimos muy honrados por haber sido invitados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por el Congreso Nacional Indígena. No hay lucha pequeña, no hay lucha insignificante, donde está el corazón de un pueblo que está puesto en ella. Traemos nuestra palabra para compartirla con el corazón de todos ustedes. Mi nombre es Berenice Sánchez, representante de la comunidad. Estamos actualmente dentro de uno de los órganos de toma de decisiones de representación de nuestro pueblo. Y tenemos a bien dar a conocer la lucha que desde el mes de noviembre del año pasado estamos enfrentando. Dejo el micrófono en voz de mi compañero Carlos para que les comente algunos de los detalles de esta lucha. Hola, buenas tardes compañeros, es verdaderamente emocionante para mí estar aquí ante bastantes representaciones acerca de los pueblos sobre lo que aspiramos, que es a revelarnos, adquirir nuestra dignidad y orgullo y a entender que la paz no es simplemente cuando te den una bofetada, voltear a que te den otra, sino que es totalmente lo contrario. Bueno, para entender esto ya varios compañeros del Estado de México, que qué bueno que nos encontramos aquí, han vertido un poco de los problemas acerca de lo que hemos sufrido, sobre todo por los gobiernos del Estado de México. Sabemos que todos los partidos representan lo mismo, representan los intereses de una clase social, pero sobre todo debemos de entender que esto es importante, ya que ahora el gobierno federal emanó de un gobierno del Estado de México, de la entidad del Estado de México, entonces hemos sufrido muchas veces de ellos. También un poco para entender esto hay que entender también ese tipo de llamarle cultura política. Les voy a hablar un poco rápidamente de la historia de mi pueblo. Hoy en los medios se ha atacado mucho a las representaciones de las policías comunitarias, pero en nuestro pueblo había eso desde hace bastantes años, había un comandante, había unos gendarmes, por ahí el abuelo de mi compañera Daniela era parte de ello, y ellos se regían bajo los usos y costumbres. Aquella persona que violara nuestros usos y costumbres era obligada a dar un servicio a la comunidad, que creaba zanjas, por ahí nuestra primaria también contribuyó con trabajo comunitario a las personas que violaban los usos y costumbres. Entonces eso era la organización local de nuestro pueblo. Pero ¿qué conlleva esto? También nuestros representantes se eligían por medio de la Asamblea General, ya desde hace bastantes años en nuestro pueblo dejó de llevarse a cabo esto, y esto lo que ha provocado es una despolitización de nuestro pueblo. Las personas ya no se mueven, la mayoría, generalmente las personas grandes son las que tienen ese espíritu, decir yo defendo mi pueblo y esto es esto. Por eso hemos conversado bastante con ellos, pero las personas un poco de 30, 40 años, pues no, esperan despensas. Y así es como opera el gobierno del Estado de México, con estos dispositivos de control, despolitizan a las personas y finalmente quiere, cuando instauran estos proyectos que atentan contra la comunidad, el pueblo generalmente es complicado que reaccione. Entonces vamos a hablar un poco acerca del problema que tenemos en Magú, ya contextualizando un poco cómo es el gobierno del Estado de México, los gobiernos del Estado de México. Bueno, el pasado 2 de diciembre del año pasado, se llevó a cabo en San Francisco Magú, que significa mi casa y por supuesto su casa también, en Otomí, una asamblea general. Hace más de 30 años que no se llevaba a cabo una asamblea general en nuestro pueblo, entonces esto fue totalmente significativo. De lo que se nos informaba en esta asamblea general, era de que se pretendía llevar a cabo un proyecto denominado Bosques del Paraíso. Este proyecto se pretende instaurar en un bosque que se llama Las Carretas y el Locote, pero ¿qué significa esto? También tenemos un pozo de agua, de ahí, este pozo de agua es el que surte a toda la comunidad, también hay una administración local, lo administramos nosotros, el pueblo elige a las personas que se encargarán de este pozo de agua, es totalmente autónomo, ese pozo se encuentra a tan solo 800 metros del proyecto Bosques del Paraíso, que es un proyecto que comprendería, porque no vamos a dejar por supuesto de que se instaure, aproximadamente 11 mil viviendas de las llamadas interés social, eso es lo que comprendería este bosque, lo que por supuesto las consecuencias de esto, pues es que nos quedemos sin agua en la comunidad del pueblo de San Francisco Magú, y por supuesto también es una total violación a nuestra autonomía, más adelante nuestros compañeros nos hablarán de por qué se denomina también Magú, tiene un carácter especial, se denomina autónomo, ellos jamás nos pidieron permiso, ni nos consultaron de que querían hacer un fraccionamiento en nuestro bosque de Locote y las Carretas. Bueno, también la información oficial que brinda la manifestación de impacto ambiental, dice que 11 especies en peligro de extinción se encuentran en este bosque, esta es información oficial que ellos mismos brindan, seguramente habrá mucho más especies. Esta es la información general que quería presentarles acerca de esto. Sigue mi compañero Francisco. Buenas tardes compañeros, bueno también para informarles de que aquí en la comunidad de San Francisco Magú, estamos defendiéndola por, lo comentaron ellos, la autonomía, los usos y costumbres, que es lo que nos representa allí en San Francisco Magú, la autonomía, por qué, porque no pagamos el agua al municipio, por qué, porque no pagamos el predio, y como lo comentó con ese fraccionamiento que piensan desarrollar, de 11 mil viviendas, alrededor vienen, si hacemos un cálculo, son unas 40 mil personas las que nos van a sobrepoblar, esas 40 mil personas mayores de edad, que sí nos vienen triplicando aproximadamente, lo que comentamos, digo, si ellos van a pagar el predio federal al municipio, pues nos van a obligar a, en votación nos van a forzar a que también perdamos esa autonomía, como lo comenté con lo del agua, con lo del predio, con muchas cosas que tenemos ahí personales, como lo comentaron también los demás compañeros que ya pasaron aquí al frente, cosas que nos pertenecen, que son de nuestras manos, de nosotros mismos, y que el municipio nos quiere despojar, que el municipio quiere cobrar por vivir ahí, que no es justo, estas son cosas que estamos peleando, que estamos defendiendo, y la verdad sí, queremos no nada más nosotros, sino que todos nosotros estemos en la defensa y logremos sacar nuestra comunidad, nuestra gente adelante. Me despido y le paso el micrófono al compañero. Bueno compañeros, me pongo de pie ante ustedes, porque me siento como en mi casa, quiero decirles que nuestra lucha no es solamente una lucha individual, que como todos ya se dieron cuenta, tenemos problemas similares, y hace un rato preguntaban, ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es la solución? La solución la tenemos en las manos, es organizarnos, es empezarnos a armar, es empezar a crear ejércitos, ejércitos que no nada más vayan, que sobre órdenes, que no tienen pues un interés colectivo, pues ese es el punto, quiero decir que también al hacer esto, a nosotros activarnos, alarmarnos, al empezar a unirnos con los zapatistas más, a copiar eso para nuestras comunidades, vamos a lograr que esos clase medieros, que son las personas que desgraciadamente apoyan a los burgueses, pues empiecen a hacer conciencia, porque hay un dicho de la Nación CRI, que dice el dinero no se come, y también que estemos conscientes de que el dinero no se come, no se respira y no se bebe, y por eso tenemos que empezar a levantar, a levantar las manos, no nada más la voz, a accionar, eso es a lo que yo los invito, en serio, es muy importante crear, no solo la conciencia, sino crear un ejército, armarnos, que nuestras ideologías ya vayan creando y tomando otro rumbo, que no solamente sea el de ir sobre las leyes, porque las leyes son una porquería, no están hechas para nosotros, están hechas para las minorías, y nosotros no debemos de respetar algo que no está hecho para nosotros, se nos tiene que respetar a las mayorías. En esta lucha San Francisco Magú no está solo, nuestro pueblo se ha ido encargando de levantar a los pueblos que están aledaños en nuestra región, que es el norponiente del Estado de México, y queremos a través de nuestra palabra, hacer hincapié en que si esos otros pueblos no están presentes, es porque la situación se agravó, por ejemplo, con el pueblo de Coyotepec, en donde el ayuntamiento actual está pretendiendo municipalizar el agua, y es por eso que ese pueblo no se encuentra el día de hoy entre nosotros, sin embargo, es también un pueblo combativo, que está en pie de lucha, y que seguirá defendiendo el agua. Hacemos también hincapié en la situación en la que está viviendo el pueblo de Xochicuautla, pueblo hermano, pueblo que comparte con nosotros la región del Bosque Otomí Mexica, y que si Xochicuautla está defendiendo el territorio de ese lado en el que están viviendo, nosotros estamos defendiendo la otra franja. Ahí estamos nosotros, ahí está nuestro pueblo, ahí está nuestro corazón, y ahí está nuestra historia y nuestra cultura. Ese futuro que queremos como pueblo, ese es el futuro que vamos a defender. No cesaremos, este proyecto supuestamente está cancelado por parte del gobierno federal, pero no nos confiamos ante ello. Seguimos en pie de lucha, y ese territorio, aun cuando se trata de propiedad privada, nuestro pueblo lo ha defendido al momento como un territorio que es un territorio colectivo, que es parte de nuestra jurisdicción autónoma, en la cual lo que señalaba mi compañero es que no pagamos impuestos prediales al ayuntamiento, y eso lo venimos haciendo desde la época de la colonia. En la colonia misma, San Francisco Magüez estuvo en pie de lucha defendiendo que no tendríamos por qué pagar ningún impuesto. No lo hicimos en esa época, no lo hemos hecho en el pasado, y no lo vamos a hacer jamás, porque el territorio es nuestro, compañeros. Así que hay derechos colectivos que defender, hay identidad, hay un corazón que late y pervive dentro de estas tierras, y esas tierras es el futuro de nuestras siguientes generaciones. Nosotros somos responsables de defenderlas. Así que, a luchar, compañeros. Gracias. Bueno, simplemente para terminar, una invitación a todos los pueblos indígenas en defensa de la madre tierra, unión para todos y con todos, podemos todos. Gracias. Agradecemos. 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 Agradecemos.